La noche es mi hija que tenía pasado de mi puerta Pero esta vez el pasado era como la risa que no te despierta Con los ojitos sagrados moría de el montón Y el uniforme planchaba la risa de primer ano Si me rozaban las manos el sol del verano, clima del invierno Cada mañana temprano y la tarde a mis ganas de mover el dedo La vida era más importante que llamar su atención Esa canción en la boca de la vida, sus ojos Dice que nació cuando me encontré al amor En un sueño por primera vez Dice que nació cuando me encontré al amor En un sueño por primera vez Como dejaba el amor sin preguntas, sin preguntas, sin certezas Que nuestro plan de futuro cruzamos después del recreo en la puerta Y si querían los astros, podría pasar Adorándole al sueño por primera vez Dice que nació cuando me encontré al amor En mi sueño, tú a ti me amé Mi niño venía vestido de hombre besando el sueño Yo no tenía un tipo de los ojos, el cielo subió en el seño Con una deuda pendiente que nunca se saltó Los quisimos amar en mi mente a un beso de cuando escucho el que son Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Dile que nació cuando me dijo que amo en mi sueño Por primera vez Y siempre nació cuando El rico será ¡Acuarte! ¡Acuarte! Por primera vez Y siempre nació cuando El rico será ¡Acuarte! ¡Acuarte! ¡Por primera vez! Espírito Comercio Espírito Espírito �iel Espírito 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 ¡Gracias!